Bueno, vosotros en Caravaca habéis formado un grupo. Sí. Y el grupo tiene una actividad. Sí, vamos, nosotros concretamente nos dedicamos porque nos gusta a recoger cualquier tipo de material de actividad popular de aquella zona. Exactamente, o sea, esa es la actividad que hacéis en el grupo, ¿no? ¿Sois muchos en el grupo o no? Pues somos muy pocos, somos cuatro de momento. ¿Y la edad del grupo? Pues sí, ha nacido un año o año y medio. ¿Y por qué lo hacéis? ¿Por qué? Pues simplemente porque, vamos, nosotros siempre nos ha interesado bastante, hemos pensado que existía la necesidad de salir a recogerlo, a que no se perciera y a promocionarlo de alguna manera. Y entonces de ahí el que nosotros nos hayamos lanzado a eso, vamos. ¿Es importante que no se pierda o cómo? Es fundamental que no se pierda. No solamente importante sino fundamental. ¿Por qué? Dímelo. Fundamental porque refleja, de alguna manera, la vida de la gente, o sea, su cultura, su forma de manifestarse. Sí. Y, no sé, ahora que ya las cosas van siendo cada vez más fabricadas, menos espontáneas y más de laboratorio, pues es fundamental que exista una... ¿Una especie de archivo? No, no, no se trata de archivo. Yo diría que más bien lo que nosotros tenemos que tratar, nosotros lo mismo que cualquiera que quiera hacerlo, es darle un lugar, un lugar a la creatividad del pueblo. Del pueblo. Eso, para nosotros, es lo fundamental. No pretendemos hacer de erudito en este terreno, simplemente queremos que esto no se pierda, no porque no se pierda el material, concretamente, sino porque la gente siga sintiendo esa necesidad de crear y de no remitirse a unas cosas que se le dan hechas. Sí, simplemente. Bueno, hay un tipo de creación que es útil, ¿no? O sea, vamos a suponer, por ejemplo, un alfarero, un alpargatero, ¿no? El señor que hace esas cosas, luego se utiliza. Si esa utilidad queda nula, o sea, la actividad del artesano queda también relegada a un segundo plano, ¿no? Exactamente. ¿Cómo podéis vosotros rehabilitar esto o pretender que se consiga? Bueno, yo, concretamente, en ese terreno pienso que cuando existe algo que ha perdido su razón de ser, por cualquier circunstancia, si realmente no vuelve a tener una razón de ser, se perderá y no lo puede evitar nadie. Sí. Pero si realmente existen cosas, y nosotros creemos en esas cosas, eso es lo fundamental, creemos en que existe todavía una necesidad en la gente de aportar algo, pues pensamos que ahí sí podemos hacer algo. Ya, ya, ya. Yo cuando recibí la carta vuestra me figuré que erais unas personas muy mayores, muy serias, muy encrobatadas, muy endespachadas. Pero me parece que hablamos un poco el mismo idioma, ¿no? O sea, que pretendemos la misma cosa, ¿no? Y entonces, de los trabajos que tenéis hecho, Manolo, que está muy calladito, ¿no? Sí. De los trabajos que tenéis hecho, y eso, ¿podríamos empezar, por ejemplo, por la alpargata aquí en Caravaca? ¿Es importante? ¿Ha sido importante la alpargata en Caravaca? Sí, creo que la alpargata en Caravaca ha sido su vida, ¿no? Había un momento en que la economía de este pueblo, ¿no? Muy baja, por cierto. Sí. Pues ha sentido la necesidad de trabajar en esta artesanía de la alpargata, ¿no? Sí, sí. Manolo, hay incluso un barrio dedicado en Caravaca al alpargata, o no dedicado, quiere decir donde los alpargateros vivían, ¿no? Bueno, pues no. Exactamente hay varios barrios alpargateros. Sí, sí. Entonces, subsisten restos de algunos. Sí, sí. Antiguamente existían varios barrios de alpargateros importantes. Sí, sí. Prácticamente era la única... Sí, el núcleo. O sea, el núcleo de la actividad económica de Caravaca era el... La alpargata. La alpargata, concretamente. El cáñamo suponía un tanto por ciento muy elevado en la producción agrícola de Caravaca. Entonces, era una industria que casi se autoabastecía. Sí, sí, sí. O sea, el alpargatero fabricaba la alpargata, pero al mismo tiempo también había en el mismo pueblo gente que le suministraba la materia prima. O sea, que se podía considerar que se exportaba alpargata desde Caravaca, ¿no? Sí, exactamente. Se exportaba dentro de la geografía interior, ¿no? Entonces, la alpargata, y volvemos a lo que estábamos diciendo antes, la alpargata se ha perdido por eso, porque ha aparecido otra industria que la industria del zapato. Sí. Que se ha superpuesto económicamente a la de la alpargata. Entonces, ha perdido, en cierto modo, su razón de ser. No sabemos si la volverá a tomar por algún motivo. ¿Como cuántos alpargateros pueden quedar en Caravaca? Tengo cuatro, que yo sepa. Tengo cuatro y no creo que más. Juan, esto es Caravaca de la Cruz, ¿no? Caravaca de la Cruz. Y provincia de Murcia. Provincia de Murcia. Y lo que están ustedes haciendo es alpargata. Sí, artesanía, alpargata. Nos habían dicho unos chicos que se dedican a esto de investigar un poco lo que queda en los pueblos del folclore o de la artesanía y eso, que este barrio era todo alpargateros, ¿no? Aquí, aquí llevamos lo menos 700. ¿700 alpargateros? Sí, aquí en Caravaca. Y no quedamos nada, ¿qué? Dos, bien dicho. José y Juan, ¿no? ¿Eh? ¿Ustedes no? No, no. No, no. Era hilado, pero ya se terminó. Este hilado. O sea que se puede decir que... Este hacía la cuerda. Sí, que casi sí. Hacía esto para coserle. Yo hacía esto para coserle. Sí. ¿Casi se vivía en Caravaca de la alpargata? Sí, sí, sí. Quitado la agricultura que había unos pocos y la arañería y los carpinteros y eso, todos los demás éramos alpargateros. ¿Y por qué...? Todas las familias, mujeres y hombres. ¿Y por qué ya no hay esos 700 alpargateros? Porque esto ya fracasó. Han venido calzados nuevos y ya esto fracasó rotundamente. ¿Y usted por qué sigue? Pues sigo porque siempre ha de quedar ávido. ¿Solamente por eso? Pues seguramente, claro. A mí nunca me ha faltado. No quedará usted como una pieza de museo, ¿no? O sea, quedará porque esto le rendirá algún beneficio todavía, ¿no? No, claro. Yo con esto, esto lo hago ya de mi cuenta. Y esto, bueno, yo digo, para el sustento de mi familia, que ya quedamos mi mujer y yo nada más. ¿Se utiliza, la alpargata que usted hace, la que usted produce, ¿se utiliza todavía para uso? Sí, sí, sí. Y no se hace más porque no hay quien lo cosa, quien lo fabrique. ¿Sabe usted? Ahora, como hay fabricación nueva, pues esto ya lo han dejado en olvido. Lo han dejado en olvido porque tampoco hay quien lo haga. Incluso me figuro, Juan, que mucha gente... Porque el género tampoco... Que me figuro que mucha gente vendrá a comprar la alpargata casi como un elemento de decoración, ¿no? Sí, sí. En plan de turista, ¿no? En plan de turista, ¿no? Sí. Y me voy a llevar esto porque es bonito del pueblo y eso, ¿no? Sí, por la antigüedad. Por la antigüedad. Por otra cosa. Vamos a ver, el material. Este material que usted utiliza, ¿qué es? Esto es de cáñamo. Esto es cáñamo. Esto es cáñamo. El cáñamo lo compra usted, ¿no? Sí, el cáñamo ya está muy escaso de Oledo, pero... Aquí en Caravaca no se cría. Se criaba antes mucho. ¿Y lo compra como por kilo, por qué? Esto es por kilo. Por kilo, ¿no? Sí, esto es por kilo, sí. Usted cree que, o sea, ya esto, claro, la utilidad es muy limitada, pero es curioso que todavía pueda usted vivir de hacer alpargatas, ¿no? Pues relativamente para vivir, no. Bien dicho, vivir como estamos acostumbrados a vivir malamente, pues vamos tirando. ¿Cuánto vale una alpargata, Jorge? Una alpargata completa, pues vale unos 215 pesetas o por ahí. ¿Y qué tiempo podríamos calcular en qué tarda usted en hacer una alpargata? O sea, desde que... Desde que empiezo hasta que termino, un par, un par, se dice, ¿no? Claro, claro, un par de alpargatas. Por una hora o hora y media. Un hora y media. Sí. Pero eso hay que coser nada más. Después hay que poner las caras y... No, no, me refiero a todo el proceso. Hasta que la alpargata usted le entrega la alpargata al cliente, vamos. Sí, pues se termina así, sí, sí. En coserlo nada más una hora. Y luego la mujer que lo tiene que enguanecer, lo tiene que pegar, está usted, y ya pues completarlo. Ya se tarda al menos otra media hora o más. ¿Digamos que la mujer embellece la alpargata? Sí, la mujer le pone la cara. La mujer le pone la cara a la alpargata. Juan, cuando usted deje de hacer alpargata, usted y yo nos tenemos que morir un día, ¿no? ¿Eh? Sí, claro. Entonces, cuando usted deje de hacer alpargata, por lo que sea, ya no hay quien haga alpargata aquí, ¿no? No. Es un capítulo que se archiva en este pueblo. Sí, sí, esto ya se termina porque no hay quien se enseñe. ¿Y nadie tiene interés? No, nada, nada, nada. Bueno, nosotros los que alpargateros, bien dicho, los que hemos, yo he tenido hijas, pero los que han tenido hijos, no lo han enseñado esto tampoco. Porque se veía la ruina ya. Es lógico, ¿no? Sí, sí, naturalmente. Sería por antigüedad únicamente, pero luego esto ni que no. A pesar de que es un calzado bueno, sano, muy sano y muy cómodo también. Y poco húmedo, ¿no? Bueno, húmedo sí, cuando llueve sí hay humedad, sí. Esto es lo que menos humedad coge. Porque hay tres clases. Hay yute, que se hace también suela. Y hay esparto, que le llaman leao. Eso le decimos leao. Eso aprecibe más la humedad. Que leao se hace de esparto. Voy a hablar un poquito de, con José, que está aquel hombre aquí, con la lerna. Esto es la lerna, ¿no? Eso es la almaraz. José, entonces, usted tiene el proceso anterior a lo que hace Juan. Yo, yo hilaba. Hilaba, hilaba. Pero ya... Hacía, hacía, laguitas. Ya todo eso. Y el hilo para, para, para pegar. ¿Esto? Esto es lo que hacía. Esto es lo que hacía, José, ¿no? Con un aparato que se llamaba, ¿cómo? Una rueda. Que incluso la guardará usted en casa, ¿no? No. Ya, ya se perdió incluso. Yo la, explica usted, terminé de trabajar, me la jubilé y la rompí. Ya la rompió. Y lo que han hecho todos los demás, porque... El hecho de romperla tenía, no sé, le dio algún significado, el decir, voy a romper con esto. Porque no tenía esa ya de... Se ganaba poco además con eso, ¿no? Pues claro. El dibujo que usted está haciendo de la alpargata, este, es el normal, el que se hace, ¿no? Sí. Porque todo este entramado, todas estas espirales y estas cosas, es lo que más fuerza da a la suela, ¿no? Claro. Se lo pongo, se lo hago, de nuevo. Esto primeramente se hace así. Esta está la suela hecha. Esta está la suela hecha. Y esto se pone a la medida que usted quiera ponerlo, ¿no? Según el número de espirales. Eso, sí, a la medida. Entonces se coge una hebra y empieza a amarrar. Y luego se hace así. O sea, que es lo más racional para que tenga fuerza la suela, ¿no? Sí, claro. Esto es lo que hay que hacer. Para formar la suela. Se forma la suela así. ¿Y esos 700 artesanos que vivían de esto, a qué se dedican ahora? Eso es en Barcelona. Están todos emigrados, ¿no? Sí, emigrados en Barcelona. ¿Y ahora trabajarán en otras cosas, en otros días? Sí, ya han cambiado de oficio. Sí. Y hace terminar, se coge la tijera y hace así. Se corta. Y entonces empieza otra vez, de nuevo. Y la señora es la que le pone la cara a la alpargata, ¿no? Sí, señor. Esto lo cogeamos, lo almábamos en un enorme que había, de madera, y con seis púas, hincábamos el corte. Sí. Sí. Una vez que estaba, pues entonces teníamos un tirapié, con unas lenas, lencábamos, como zapateros. Sí. Sí. Ahora ya que hemos visto con su marido, con Juan y con José un poco el proceso y un poco la vida del alpargatero en sí, yo quiero que usted me explique los distintos modelos de alpargata, porque esto se parece algo a lo que hacían... Pues este es de goma. Sí. Este es de goma. Vamos a ponerla aquí y así la vamos viendo todos. Este es de goma. ¿Por qué es de goma? Porque lleva este elastiquito aquí. Este es de goma. Con el talón por fuera. Sí. Esta es de goma. Ahora vamos a ver otra. Esta es de doble espalas. Esta es la misma, ¿no? Esta es de goma, pero doble espalas, que lleva dos cortes. Sí. Y esto valía el doble de cobrarlo. Don Marito, ¿y usted cómo cuántas alpargatas sacaban así? Muchas. Muchas. Tres docenas al día. Tres docenas al día, ¿no? Estos son descotados, como se indica. Es que, aparte de que no habíamos usted y yo... Lo echábamos, hacíamos un almidón, o sea, usted se lo echábamos y entonces con un puntocito que había así, a rayarlos. ¿Y estos adornos y estas cosas salían de usted misma o...? No, esto ya venía de la maquinista. Ah, de la maquinista, ¿no? Vamos a ver, la alpargata aquí, de todas estas que tenemos, esta, por ejemplo. Esta es de ojetes. ¿Qué ojetes? Sí. Esto se lo ponían ya en la fábrica, con las maquinicas que había y cuando se lo entregaba el dueño, allí lo ponían. Una muchacha que había. Y se echaba el refuerzo, este refuerzo. Esto después, de hecho, pues con una aguja sola, una aguja sola. Se echaba el refuerzo a torrelo. Dice su marido que había 700 alpargateros. Ya lo creo. Y 700 alpargateras, ¿no? Ya lo creo. O no. Porque todas las mujeres funcionaban con... ¿Este por qué llevaba este pequeño refuerzo aquí? Pues este refuerzo que se le echaba, porque el ten que duraba más. La suela que no se colcomía. No estamos hablando de los precios de la alpargata. Pero eso se nos lo va usted diciendo más o menos, ¿no? La alpargata esta que hemos visto, la de ojete y la de cómica. Esta es una puntera. Sí. Esta es una punterica para que el dedo no saliera al doble. Sí. La alpargata esa se pagaba más caro. Por ejemplo, esta de ojete que hemos visto, esta de ojete. Esta se pagaba sencilla. Sencilla, ¿no? Quitaba esto que ya era al arte. Sencillo, ¿cuánto es? Pues eran... ¿Veinte duros? ¿Veinte duros una cena de pegas? No, 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 una docena no. Tres pesetas. Tres pesetas de la cena, cuando le subieron. ¿Y esta dice usted? Y esta era una punterica que le ponían para que durara más a usted. Un refuerzo, ¿no? Un refuerzo ahí en la punta. Para que los niños guardaran la pelota, ¿no? Y eso también valía más. Dos o tres perras más que te daban la docena. Por el refuerzo, ¿no? Porque ya te costaba más trabajo de pasar la lena. Y usted dice dos o tres perras más que te daban la docena. De punteras. Sí. Esto vale una peseta. Vamos a ver, es que yo no he entendido una cosa. Yo tenía entendido que los artesanos eran ustedes y eran los que fabricaban el producto y lo vendían, ¿no? No, no, no. Nosotros vivíamos a la fábrica. Y luego lo llevaban a la fábrica el producto y la fábrica los revendían. Todas las mañanas. Eso, todas las mañanas. Y nos mandaban dos o tres docenas. Otras mañanas tenías que irle a entregarlos. Sí, sí. ¿Y los revendían a un precio...? Ellos ya, pues, lo vendían. Ya, ya, ya. Eso ya no sé yo cómo ellos lo podían vender.